Ricardo del Ensamble Isabelar nos presenta en su primera parte tres hermosas obras como es Primavera en la Ventana, un bambuco del autor Daniel Rivera, Caída Libre, un pasillo de Javier Gómez y Evocación, una guabina del maestro Leandro Ruiz. Así que vamos a recibir en tarima al Ensamble Isabelar. Ensamble Isabelar 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 Ensamble Isabelar